Carlos, lo primero, ¿cómo llega el equipo, como siempre, en lo físico, al partido del domingo? Pues mejorando los anteriores, pero despacito, vamos lentos en ese aspecto, nos está costando recuperar el nivel que queremos tener y enlazar entrenamientos de buena intensidad. Ya está, bueno, el otro día la vimos vestida de corto a María Betancurta, aunque no jugó estadista ya para cortar minutos el domingo. Sí, sí, ya está, María ya la vamos recuperando, sigue teniendo dolor, pero la lesión está bien y ya tuvo un día de entrenamiento, se fue empezando a meter ya la semana pasada, el día antes del partido, para jugar no estaba claro, pero ya esta semana sí ha ido progresivo durante la semana y hoy ha hecho ya entrenamiento completo, ya lleva ya, otros días entrenando bien y sí, sí, está la María ya, por fin. ¿Cómo están las pivots? En especial, bueno, tu juego interior, también después de la lesión de Aminata, ya está la llegada de un refuerzo, ¿cómo tienes ahora mismo la pintura? Y nos ha tocado el COVID también esta semana, o sea que una menos a los postes. Entonces, bueno, pues con problemas, seguimos con problemas a nivel de interior, persisten los dolores, pero van a menos, pero bueno, no están al 100%, digamos, ¿vale? Pero sí que están mejor que la semana pasada, tanto María como Merritt. ¿Puedes decir quién es la jugadora que está afectada o mejor esperar a la luna? Ya no, imagino que el club y tal. Han cambiado protocolo, entonces volveremos a hacer antígenos para ver si hay un negativo. La plantilla dio negativo, entonces, bueno, sí que tenemos una jugadora que estamos a la espera. Y enfrente el domingo estará un Guernica Vizcaya, que tampoco está en una buena dinámica, lleva cinco derrotas consecutivas, y al que se le ganó solo por un punto, sufriendo con esa cara hasta de Vega en la ida. ¿Qué tipo de rival le espera? Bueno, pues es para un rival duro, no está perdiendo de muchos puntos tampoco. Las derrotas también le están pillando fuera de casa. Sabemos que Guernica en casa es un campo complicado, es un campo pequeño, es una pista... A mí personalmente siempre me ha costado allí jugar. Pero bueno, intentamos leer qué están haciendo mal para poder atacar esos puntos débiles que están demostrando en estos partidos. Y bueno, viene un Guernica, pues es lo que tú dices, no en una dinámica muy buena. Con derrotas que a priori no tendría que haber tenido. Entonces, bueno, a nivel de juego es lo que vemos, y sí es cierto que no está siendo el mejor Guernica que recordamos. Pero claro, viene de muchos aplazados, de mucha carga de partidos. Entonces, bueno, todos tenemos nuestros problemas, pero luego una vez hay que salir al campo, hay que jugar, ellas se juegan mucho porque al final y al cabo están en su casa, sería su sexta derrota seguida. Entonces, bueno, jugar en esa dinámica no es fácil. Entonces, a ver cómo lo gestionan ellas. Y nosotros tenemos un poquito con el cuchillo entre los dientes, esa es la idea. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, excepción hecha un poco, si acaso, de los tres grandes o de los tres inaccesibles, pero más difíciles de batir. Este es un partido de nuestra liga, este es uno de los que nos tiene que meter o no en playoff. Sí, sí, no, o sea, lo tenemos marcado claramente este partido y el siguiente, sobre todo, también en el de estudiantes. Son dos partidos que tenemos, luego ya nos viene Valencia, que también, pero sí es cierto que a corto plazo, sabemos que tenemos ahora dos partidos que son muy complicados, muy difíciles. No nos sentimos con la presión de ganar sí o sí o no estamos o sí o sí o desciendes o algo de eso, pero sí que sabemos de la importancia de ganar. Entonces, por un lado no tenemos esa presión de, si perdemos no vamos a un pozo o algo, pero si ganamos, oye, y jugar con esa presión nos tiene que gustar y nos tiene que molar porque es una situación a priori cómoda, bonita, porque al final sí que tienes esa motivación y esas ganas por ganar porque sabes la importancia de ese partido y no tienes la presión de, oye, y si pierdo me voy a un pozo que realmente no hay, no lo tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, ahora nos vienen dos partidos con esa presión positiva de querer ganar, de saber la importancia que tienen esas victorias, de ver que el rival no está tampoco en las mejores situaciones, igual que nosotros, pero sí que tenemos, lo que he dicho, ese cuchillo entre los dientes para estos partidos. Además, eliminas un poco rivales directos, ¿no? De alguna manera que han de ser de los que han de pelear también por entrar en esas plazas. Yo iba a ir un poco más allá, si me lo permites, aunque yo sé que tú te gusta ir partido a partido y yo creo que es lo correcto, pero el mes de marzo, antes de Copa, después de este domingo, tenemos cuatro partidos, tres de ellos en casa, dos rivales directos, dos un poco más flojos de la parte baja de la tabla, nos va a marcar mucho este mes de marzo, ¿lo veis como un mes clave en el desarrollo de la Liga? Veo más clave lo siguiente, quiero que lo vea un poquito como nos pasó en la Copa. Al final, cuando todo el mundo ya va recuperando los partidos aplazados y demás, es igual que cuando pasó en la Copa. Así que es cierto que en la ida ganamos a estos dos equipos, ganamos a los equipos vascos, por así decirlo, y perdimos contra los gallegos. Ahora en la vuelta, bueno, pues puede pasar lo contrario, o puedes sacar más partidos, o puedes sacar menos, pero sabes que luego tienes el final de temporada importante. Entonces, bueno, a nivel físico, no nos deja competir quizá como quisiéramos en esta parte de la temporada y esperamos que el final sí que nos lo deje. Por eso quizá te remarco un poco más así de importancia al final, pero no nos renegamos de la importancia que es lo que te digo, de que tienen estos partidos y de la posición en la que estamos y de las ganas que tenemos de ganarlos y de la importancia, somos conscientes que tienen estos partidos. ¿Qué punto más fuerte del rival del domingo para ti? Pues sobre todo las tiradoras, sobre todo tres jugadoras con muchos puntos, que son Jorlund, Tinaramuri y la Sana Hicks, y tenemos que estar muy controladas con ellas, porque cuando juegan ordenados y juegan con esas jugadoras, como se sume encima a Rousseau, como se sume a ellas Rountry o se sume a ellas Belén, al final tienen una plantilla de mucho talento y muy fuerte. Y por último, lesiones o molestias, y bueno, la noticia que nos das del COVID aparte, el equipo está con el espíritu de siempre, con el mordiente de siempre, ¿Con el cuchillo preparado? Sí, eso sí, el equipo está bien, está animado, sabemos que venimos de un buen partido contra Salamanca, a pesar también de tener prácticamente la misma situación que afrontamos para este. Si nos vuelve a tocar el tema del COVID a una jugadora, entonces no hay posibilidad de aplazarlo ni de más, solo una. Entonces, bueno, pues oye, al final estos hándicaps son los que nos están haciendo un poco grandes y no nos toca otra que unirnos para sacar estos partidos que vienen ahora. Muchas gracias, Carlos. A vosotros.